Hola. Bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere a los 74 años Paquita la del barrio, tras un grave problema en el aparato digestivo. Esto es todo lo que se sabe del fallecimiento de la recordada cantante mexicana.La cantante estaba internada en un hospital desde el 2 de marzo por problemas de salud. ¿De qué murió Paquita la del barrio? . La cantante mexicana falleció el 14 de marzo a los 74 años, en el Hospital Español de la Ciudad de México. La noticia de su deceso enlutó a México por la gran trayectoria de la artista que brilló. Familiares, amigos y seguidores del artista, manifestaron su tristeza a través de las redes sociales por su repentina muerte. Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del barrio, es una cantante mexicana de género ranchero y demás estilos tradicionales mexicanos. Hoy nos deja Paquita la del barrio, que además de ser una excelente cantante, fue también una gran mujer. Siempre con ese carisma y sencillez que te acompañaba a donde quiera, hoy te nos vas muy muy. Descansa en paz, fue la manifestación de luna página de seguidores de la agrupación mexicana en Facebook. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Paquita la del barrio? La cantante mexicana Paquita la del barrio, murió a los 74 años debido a un inconveniente en su aparato digestivo, de acuerdo a un comunicado compartido por su entorno a la prensa. La artista no ha superado un grave problema en el aparato digestivo por el que fue ingresada el 2 de marzo. El funeral está previsto para el martes 15 de marzo a las 19 en la funeraria Galloso en Félix Cuevas, se agregó en el texto. La artista se encontraba internada en el Hospital Español de la Ciudad de México, donde finalmente falleció. Colegas y amigos, lamentan la muerte de Paquita la del barrio. Se nos ha sido una buena persona y mejor compañera. Estamos seguros que en el cielo estará cantando tanto como a ella le gusta, manifestó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!